Ya llegó la hora de tomar el vuelo, la camisa larga, los pies en el suelo Tiro mi anzuelo, la casa comienza, una nueva era que se manifiesta Grimas a la diestra, presta atención, tengo como ganas de volverme más cabrón Pongale pasión, cuando le llega la inspiración Un Quero One, no más con limón, pa' que desplace bonito mi don Ando al millón, quiero un millón, de tracks, cracks en acción Pa' esta madre no existe un stop, con los que vengo no son del montón Mente positiva y sativa pa'l plon, micro encendido me las puedo porque sigo aquí Sigo mi camino con los ojos como chino, me persino por si un día se termina mi destino Vex a piel morena, rapero que no se frena, no me callaría, sigo firme en la escena Amo los días largos y también las noches buenas, me sacudo las penas cantando mis poemas Transmitiendo música, lo verde, la música Transmitiendo música, lo verde, la música Soy el metafórico Soy el metafórico Aquí traigo mi código Traigo mi código Aquí traigo mi código Traigo mi código Soy el más melódico El más melódico Soy el más melódico El más melódico Soy el metafórico El metafórico El metafórico El metafórico Soy el metafórico El metafórico El metafórico Superando lírica para que sea único No creo ser tan rápido, se queman mis neumáticos No soy un objeto, soy un mago bélico Por eso califico, no importa si no soy rico ¿Cómo te lo explico? Bueno, pon mucha atención Fue por falta de carencia, la pobreza y el dolor El humo y el licor no es ninguna escapatoria Es un hábito letal, esa madre es una escoria Tiempo, dame tiempo pa' sacar mucha memoria Que quiero que se enteren de toda mi trayectoria Del suelo a la media, la alta a la gloria Por eso valoro demasiado a mi novia La gente nos odia, pero no me da fobia No estoy pa' complacer, esto es lo mío No estoy pa' complacer, esto es lo mío Esto es lo mío Soy el metafórico Soy el metafórico Aquí traigo mi código Aquí traigo mi código Soy el más melódico Soy el más melódico El más melódico Soy el metafórico El metafórico Soy el metafórico 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 El metafórico